Las tareas especiales de limpieza y desinfección de los distintos centros educativos dependientes de las administraciones locales no son competencias de los ayuntamientos. Así lo afirman distintos informes jurídicos consultados por este periódico, vuelve información, tras la orden emitida por la Consejería de Educación a los consistorios de la comunidad, por los que se le instaba a realizar las labores propias de limpieza y desinfección anticovid de cara al inicio del curso escolar, así como al mantenimiento de estos trabajos durante el año. Los ayuntamientos, especialmente los de menor población y, por lo tanto, capacidad económica, reclamaron a la Consejería dotación presupuestaria y personal con los que hacer frente a unas competencias que consideraban que no les correspondía. Junto a ello, varios municipios de la provincia de Huelva, así como la propia Diputación, solicitaron a sus servicios jurídicos que analizaran las nuevas instrucciones para depurar el grado de competencias asumibles. La respuesta en todos los casos ha sido idéntica, no es responsabilidad de los ayuntamientos. En la provincia de Huelva existen 288 centros educativos públicos. De estos, 76 son sostenidos por la Junta de Andalucía y 212 por los ayuntamientos. Según los cálculos de las administraciones locales, el coste medio requerido por cada uno de ellos supondría 3.500 euros mensuales por centro, solo en personal, dos profesionales de limpieza, jornada completo por centro de media. Sin contar el material, EPIS y desinfectantes, y solo en la provincia de Huelva el cálculo de sobrecostes en material de limpieza y desinfección, rondaría los 5 millones de euros. La provincia de Huelva suma 15 positivos por COVID en las últimas 24 horas y vive su mayor repunte de casos desde el pasado 2 de abril, cuando se contabilizaron 17 contagios. De este modo, el incremento de la movilidad, que caracteriza el periodo estival, y el aumento del contacto social, justifican que la provincia vuelva a desprender datos propios de los momentos más crudos de la pandemia. En lo que a los nuevos casos se refiere, el informe COVID de la Junta revela que le corresponden dos a Cartaya, cinco a Lepe, dos a Llamonte, Gibraleón y Aljaraque, dos casos cada uno, Huelva Capital, Almonte dos casos y Valverde del Camino. En este sentido, es necesario resaltar que mientras el parte diario arroja 15 casos de coronavirus, el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía reúne 16, es decir, un positivo más. De ahí que si se suman los positivos de los municipios, el resultado es 16. El repunte de casos se deja ver, sobre todo, en las localidades costeras o cercanas al litoral, donde la movilidad es mayor en verano. Así, lo atestigua Salud, que cifra en 29 los casos de COVID registrados en el Distrito Sanitario Huelva-Costa en los últimos siete días. Así, el escenario de la costa dista mucho de asemejarse al Distrito Condado Campiña, con 11 casos en la última semana, o del Distrito Sierra de Huelva-Andevalo Central, que acumula solo dos casos desde hace siete días. Concretamente, en la última semana, Salud ha informado de positivos por COVID. En Lepe, 12 casos, 8 casos en Almonte, 6 en Huelva Capital, 5 en Cartaya, 2 en Aljaraque, 2 en Isla Cristina, 2 en Ayamonte, 2 en Hinojos, 1 en Nerva, Gibraleón, Valverde del Camino y Bollullos. En estos momentos, el número de casos activos en la provincia asciende a 94. La Junta de Andalucía estudia ya prohibir fumar en los espacios públicos. El anuncio se produce después de que Galicia haya dictado que no se puede fumar en la vía pública si no existe una distancia de dos metros de separación con otras personas. Así lo ha confirmado el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, en el transcurso de la rueda de prensa que ha ofrecido junto al consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la que ha informado sobre la tercera reunión de autoevaluación y seguimiento de las medidas del Gobierno andaluz frente al COVID-19. Ha explicado que ha abordado estas circunstancias en la referida reunión y ha explicado que Andalucía cuenta con un plan andaluz antitabaco con gente muy cualificada, el cual le ha solicitado que elabora un estudio para ver si existen evidencias científicas de que es positivo prohibirlo de cara al COVID, aunque cree que no tiene una trascendencia clínica muy notable. Mientras no tengamos suficiente información, aclara el consejero, no podemos tomar una medida de este porte basándonos en beneficios desde el punto de vista científico, cuando aún no tenemos claro que exista esa evidencia, ha sostenido Aguirre, que ha indicado que una vez que tengan el estudio, el equipo técnico de la Consejería del COVID valorarán si es necesario tomar esta medida. En cualquier caso, el consejero andaluz de Salud ha explicado que cree que fumar en espacios públicos no tiene una trascendencia clínica muy notable, aunque no quita que hayan pedido un pequeño informe para darle rigor desde el punto de vista científico. Una persona falleció este pasado jueves a causa de un infarto en la autovía A49 en el kilómetro 35 sentido Sevilla, en el término municipal de Chucena. Como ha explicado la Guardia Civil, la víctima ha sufrido un infarto mientras circulaba con su vehículo. Al sentirse mal, se fue apartando hacia el arcén, donde detuvo el vehículo, momento en el que entró en parada cardíaco. Un helicóptero del 061 acudió al lugar para intentar sin éxito su reanimación y solo pudieron certificar la muerte del conductor. La Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública en el término municipal de Almonte, tras tenerse conocimiento de la existencia de un vecino del municipio de Almonte que se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes. La Guardia Civil inició una investigación que ha durado dos meses y que finalizó el pasado 7 de agosto con un dispositivo operativo en el que se detiene a dicha persona cuando se encontraba circulando con su vehículo particular. En dicho dispositivo, los agentes encontraron en el registro realizado al vehículo un bolso de mano cuyo interior contenía 64 papelinas de cocaína, 41 papelinas de heroína, 47,7 gramos de cocaína en piedra, 19 gramos de heroína en piedra, así como 2,7 gramos de hachís. Posteriormente, tras practicar una entrada y registro voluntaria en el domicilio del detenido, se halló una caja fuerte que contenía 53 papelinas de cocaína, 3 gramos de cocaína en piedra, 5 gramos de heroína en piedra, 3,7 gramos de metanfetamina, cristal, 1,3 gramos de MDMA y 18,7 gramos de sustancias de corte, así como una báscula de precisión. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. El verano presenta con respecto a la circulación por carretera unas características diferentes a las del resto del año. Mejores condiciones meteorológicas, mayor número de desplazamientos, circulación más intensa y congestionada, mayor tendencia a la conducción nocturna y mayor número de trayectos en largos recorridos. La primera semana de agosto registra en Andalucía un 8,2% menos de desplazamientos de largo recorrido, un porcentaje que se eleva a un menos 13% durante el fin de semana del 14 de agosto de 2020. Durante el periodo comprendido entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto, que incluye el sábado 15 de agosto, día festivo de ámbito nacional, se prevé un importante movimiento de vehículos de largo y corto recorrido por todas las carreteras de la geografía nacional, motivado por la coincidencia en estos días de desplazamiento de salida-retorno por cambio de quincena de mes de vacaciones de agosto, desplazamiento de salida-retorno por fin de semana hacia poblaciones del litoral y playas, así como a zonas de montaña y segundas residencias, por corresponder este periodo a días de descanso y ocio de fin de semana dentro del mes vacacional de agosto. Este año el coronavirus está condicionando la vida de los ciudadanos y está teniendo un reflejo directo en la movilidad. En la primera semana del mes de agosto, los desplazamientos de largo recorrido se redujeron en Andalucía un 8,2% respecto al mismo periodo del año pasado. Esta disminución fue mayor durante el fin de semana, donde el tráfico llegó a descender un 13%. También en esta fecha se incrementan los viajes de corta distancia para efectuar desplazamientos a poblaciones tanto por red de carretera principal como por secundaria. En este sentido, se recomienda a los conductores extremar las medidas de seguridad vial necesarias. Asimismo, por ser fin de semana, se intensificarán las medidas preventivas de control de velocidad por parte de las fuerzas de vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Por todo lo anterior, la Dirección General de Tráfico pone en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico denominadas Operación Especial 15 de agosto 2020, para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán durante estos días, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, ha resuelto la convocatoria de 2019 de subvenciones para la rehabilitación de viviendas por la que se otorgan más de 800.000 euros a la provincia de Huelva para incrementar la seguridad, accesibilidad y eficiencia en inmuebles de titularidad privada. En concreto, y según ha informado en rueda de prensa el delegado territorial José Manuel Correa, en la línea 1, destinada a proyectos para la conservación, mejora de la seguridad, de utilización y de accesibilidad, hay 113 beneficiarios definitivos con un importe de 744.808 euros, mientras que la línea 2, para la que se subvencionan obras para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad, hay 8 con un montante de 69.600 euros. Estas ayudas cumplen un doble objetivo, asegurado el delegado. Mejoran el bienestar de los ciudadanos a través de obras que rejuvenecen el parque de viviendas de nuestra provincia y además dan un impulso a la reactivación económica, ya que favorece la creación de puestos de trabajo. La previsión del tiempo para este fin de semana, este jueves en Huelva, presentará cieros despejados, según nos explica la Agencia Estatal de Meteorología. Para el jueves están previstas temperaturas máximas por encima de los 27 grados de ayer, que incluso llegarán a los 31, al tiempo que las mínimas continuarán en unos 18 grados. El tiempo para mañana viernes se presenta un día despejado. No habrá muchos cambios con respecto al día de hoy en cuanto a las temperaturas en Huelva, con 33 grados de máxima y 19 de mínima. El viento soplará muy flojo con dirección oeste. Ya para el fin de semana deparará cielos despejados ambos días. Este final de semana comenzará con unas temperaturas máximas de 31 grados y unas mínimas de 17. El último día tendrá temperaturas parecidas. � un día en 140 grados de fin de semana. El último día tendrá las pejas mountias de la subsequente. scientific de la preservation. El último día tendrá máshand halos de los